Música 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 Buenas tardes a todos. La primera persona que agite a los fieles que se presentan en la patria. Es el primer rojo visible de la comunidad familiar. Es la puerta que la gente encuentra abierta o sanada. Su actitud es interpretada por muchos fieles, como el signo de la iglesia que nos rechaza o nos acoge viviendo a él un cambio de recibimiento cuando vuelve a la patria. Y más allá de la laboral democrativa, una secretaria tiene valores y actitudes. Cordialidad, amabilidad, paciencia, apertura al diálogo, discreción. Y bueno, todo esto y mucho más has entregado a la comunidad de la recedera que quieres y un ropa también a las mujeres. Y gracias a eso, ha sido un puente para muchas. Para algunas, un inicio, un descubrimiento de la fe. Para otros, un retorno, con una perseverancia contra nuestra entrega. Una entrega de corazón, dejando muchas veces tu propia vida a la mano. Una tarea que no se limitó a llevar libros o entregar papeles, sino que siempre presente más, buscando a mi ciudadano de descubrirla. Podemos saber que multiplicaste la presencia del servicio pastoral en tantas oportunidades, tiempos, lugares y para tantas personas. Por eso hoy, te despedimos de este rollo, Madre mía, por todo lo que brindaste, por todo lo compartido. Te pedimos al Señor que tu iniciamos en un nuevo interior en lugares, como ya cuando la deshacen. y también que disfruten junto a tu familia esta nueva etapa. Una etapa que sabemos aprender a compartir. Te queremos mucho. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 que ustedes han traído y que ella siempre te escuchó así como vos escuchaste acá en la Secretaría ella hoy también te escucha y me quiere seguir acompañando por eso me parece que decimos juntos bendita sea tu pureza que el alma de nuestros cielos que todos nuestros queridos a mi maravilloso a mi silencio a mi silencio y que se hagan a ella yo te he prometido a la manía de tu corazón y a mi concesión la manía de tu familia como el Espíritu es nuestra señora siempre gracias a todos que yo me he pedido aunque mi corazón se inquiete o tenga mil ocupaciones a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones solo una cosa es necesaria y no me será quitada Jesús quiero estar a tus pies Jesús tu presencia disfrutar Jesús que no importe nada más Jesús quiero estar a tus pies aunque mi corazón se inquiete o tenga mil ocupaciones a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones solo una cosa es necesaria y no me será quitada Jesús quiero estar a tus pies Jesús tu presencia disfrutar Jesús que no importe nada más Jesús quiero estar a tus pies no permitas oh maestro que yo llegue a abandonarte quiero elegirte siempre a ti elegir la mejor parte Jesús quiero estar a tus pies Jesús tu presencia disfrutar Jesús que no importe nada más Jesús querida Marta ¿cómo estás? bueno estoy en Buenos Aires en la conferencia episcopal trabajando y quiero saludarte bendecirte y acompañarte en esta celebración dando gracias juntos a Dios con tantas personas por estos más de 40 años de servicio en la Secretaría Parroquial en la querida comunidad La Merced de Quequén te mando un abrazo enorme acá sabiendo de lo mucho de bien que has hecho a lo largo de estos años y para que el Señor que es bondadoso recompense el ciento por uno en tu presencia tu calidez tu maternizar tantas veces de la Secretaría Parroquial sabes que te quiero mucho y valoro muchísimo tu entrega y tu trabajo bendiciones para vos para tu familia para el Padre Mario y para la comunidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Chau chau Querida Marta me uno a los festejos de este día tan importante y que no es una despedida sino un agradecimiento por tantos años de de servicio a la Iglesia a la que tanto querés en la parroquia de de Quequén yo en mi tiempo no estaba en la Secretaría pero si en muchas convocatorias como la Catequesis Familiar como las distintas actividades de Catequesis y también las asambleas parroquiales y todas las cosas que que emprendíamos siempre este tan disponible para toda actividad misionera evangelizadora así que bueno seguir caminando juntos en este camino lindo de la Iglesia y que tu ejemplo sirva para para el compromiso de muchas personas también para vivir la alegría de pertenecer a la comunidad de de ayudar en la Iglesia ¿no? de poder acercar a Cristo a los hermanos aunque mi corazón se inquiete o tenga mil ocupaciones a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones solo una cosa es necesaria y no me será quitada Jesús Marta toda la comunidad de la parroquia de la Mercedo hoy te dice gracias por estos 43 años de servicio y de amor a la Iglesia estando ahí recibiendo cuidando dando amor acompañando a todos los que han pasado por esta casa la que siempre será tu casa que la Virgen Santísima te siga acompañando siempre quiero estar a tus pies aunque mi corazón aunque mi corazón no sé si ya no sabrá no sé si ya no sabrá no sé si ya no sabrá no sé si ya no si no sabrá que es cuando mi corazón me barro tanto apretara el color no sé si es que ahora y ahora que me falta el sol ¡Gracias!